Eres lo que más quiero, a donde voy te recuerdo Lento, que no pase el momento, cuando no estoy contigo, no existe nada más Lento, que se detenga el tiempo, para que este instante no tenga final Amigos míos, lo que acaban de escuchar y de ver aquí en la laptop, es mi primer sencillo O bueno, mi primer canción, que se llama Lento, que ya les he puesto el coro muchas veces en Instagram Y ya también aquí en algunos videos, y me encantaría que puedas escuchar la canción Está ya en todas las plataformas digitales, te voy a dejar el link también en YouTube para que la escuches Y espero que te guste, lo hice con mucho cariño, lo hice con mucho esfuerzo Y es la primera de varias canciones Entonces te voy a dejar todos los links abajo, busquen en Spotify, en iTunes, en Apple Music, en YouTube Y nada, solamente quería platicarles eso, estoy muy impresionado por el apoyo que me han dado Ahora sí vamos a empezar con este video Para que este instante no tenga final Hey querido, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas y estoy muy contento de verlos una vez más Hace mucho que no, hace mucho que no habrá dado como un video bien, ¿no? Oigan, estoy muy emocionado por el video del día de hoy Ya leí en el título de este video Desmintiendo a la capital Vamos a desmentir a Oscar Mesa O sea que voy a intentar seguir uno de sus tutoriales Que bueno, déjenme les cuento que yo conocí a la capital por Samuel Mi amigo Samuel Femad Que un día fue a su casa y él siendo adicto de estos videos Él como buen regio le encanta la carnita asada Y no tienen ni la menor idea de cuánta gente me ha comentado Que haga recetas de la capital Bueno, realmente quieren que haga un día de comer recetas de la capital Si les gusta este video, voy a hacer un día entero haciendo recetas de la capital Porque, ok, no es cualquier cosa amigos míos Si no crees en la capital, tienes que checar su canal La verdad es que Oscar es un crack O sea, yo pienso que cocinar es un superpoder Oscar tiene este superpoder, se los juro Y pues nada, yo creo que ya hablé mucho Es momento de que pongamos a prueba mis habilidades Vamos a ver qué sucede Y amigos míos, yo los dejo Vamos a ver qué pasará Buenos días, amigos míos Oigan, pues ya amaneció Me acabo de despertar hace 5 minutos y agarré la cámara Y pues el día de ayer dejé unos frijoles ahí en agua Es momento de ir a ver cómo amanecieron Ok, así amanecieron ¿Está bien eso? ¿Esa espuma está bien amigos? No tengo idea, pero espero que sí Así que hay que tirar toda esta agua Huele un poco curioso Espero que todo esté bien Y hay que remojar estos frijolillos para limpiarlos bien yo creo Y aquí le vamos a poner suficiente agua ¿Y qué lleva esta agua Oscar? Absolutamente nada Muy bien, gracias Oscar Y aquí le vamos a poner media cucharadita de bicarbonato Bicarbonato de sodio Y lo revolvemos Y es todo amigos Híjole Ya se me espumó todo Pero así dijo Oscar ¿Qué iba a pasar? Entonces pues hay que quitarla nada más Y estos frijoles amigos Se dejan como una hora O un poco menos de una hora Así que si ustedes quieren hacer este desayuno Se tienen que despertar como a las 5 de la mañana Para desayunar como a las 8 8 y media Híjole, va a estar cañón Pero bueno, en lo que hacen los frijoles Yo me voy a bañar, me voy a cambiar Y voy a comprar todo lo demás que necesito Y ay, no les he contado que Vamos a desayunar el día de hoy Entonces les voy a contar eso Y vamos a comprar todas las cosas Ok, adiós Muy bien amigos Pues la receta que vamos a poner a prueba el día de hoy Es el desayunazo mexicano de la capital Aquí les voy a poner todo lo que necesitamos Que la verdad es un buen Porque el Oscar no se anda con cosas Y sus recetas son bien completas Y amigos míos Se me hace que Ya están listos los frijoles Es la primera vez que hago frijoles A mí se me hace que este frijol ya se cocinó El buen Oscar dijo que ponga un plato hondo así A mero abajo Luego este Que es donde van a caer los frijoles Aquí Y pues ya nada más hay que echar los frijoles Eso mero Miren nada más esos frijolitos de ahí Ahí abajo amigos míos Está todo el agua de frijol Y esto está Es como un sauna aquí adentro Wow Miren nada más eso Miren nada más eso Esto es frijol No Si esto no define a México No se quede define a México Hombre Miren frijolazos Y esa agua se ve muy oscura amigos míos Pero hay que rescatar una taza de esa agua Eso mero Y al rato les digo Para qué va a ser esta agua oscura de aquí Oigan pero bueno Ahora sí le voy a meter el acelerador a esto Para que no terminemos tan tarde Y entonces bueno Ahorita nos vemos A los frijoles refritos Le vamos a echar una cebolla blanca Que como yo no tengo una procesadora de alimentos Como la de Oscar Pues ni modo Tuve que cortar todo Hasta que esté bien finita Y también cuatro dientes de ajo Que los corté No tan finitos Pero quedaron bien Y ahora sí hombre En un sartén le ponemos manteca sin miedo Dejamos que se derrite Y le ponemos la cebolla con cuidado A su maus ¿Qué hago? Oye no Pues sí sí brinca Le vamos a dejar un minutito ahí Y le echamos el ajo Y también lo dejamos un minuto Pues no amigos míos Esto no se parece a esto Que de hecho se me está quemando Oscar Te he fallado amigo mío Pero es que Soy principiante O sea Lo único que yo cocino es un huevo revuelto con jamón Y ahora sí amigos míos Vamos a echar el frijolazo Miren nomás hombre Vamos a mezclar Ah ya se me cayó el frijol aquí Oigan ya estos frijoles Pues no tienen nada de sazón Entonces es momento de condimentarlos ¿Y con qué lo vamos a hacer querido Oscar? Claro que sí Pimienta negra recién molida ¿Cómo de que no? Sazonamos los frijoles con la pimienta Y también chile en polvo Comino en polvo Orégano seco Y sal de mar Oscar le puso clavo o algo así Pero no encontré Y con una pala como esta Vamos a aplastar los frijolazos Pues sí se ven muy buenos Pero a mí no me gusta que estén tan secos No hay problema Para eso reservé poquita del agua Donde se cocieron Aquí al final les puedo ir Ah Entonces es esta agua Uy Oigan ok Los frijoles ya están listos Mira nada más No les voy a negar que huelen muy bien O sea huele como Como frijol acá de restaurante Muy mexicano Uno de esos que ves en pueblitos mágicos Los acabo de sacar de sartén Mmm Saben como si tu abuelito hubiera preparado estos frijoles Ya saben que las abuelitas preparan todo con amor y con cariño Así saben Y ahora sí Es momento Del chorizo El chorizo no tiene gran ciencia Solamente hay que poner sartén y hay que cocinarlo Ya tenemos frijoles Ya tenemos chorizo Y amigos míos Llevamos como un 25% de preparación de este desayuno Siéntense Porque esto va a estar un poco largo Mejor le voy a poner un acelerador muy cañón Ok Y para el pico de gallo necesitamos una cebolla morada Que la vamos a cortar muy bien Un tomatito Y lo cortamos muy bien Y el chile que más te guste Yo elegí el jalapeño Claro que también Cilantro Limoncito Pimienta negra recién molida Sal de mar Y un chorrito de aceite de oliva No hombre Mira nada más que belleza La salsa mexicana O pico de gallo Como yo lo conozco Y ahora sí estoy cocinando bien Pero bueno amigos Porque ahora sigue la salsa Y hay que meterle fuego a esto Ya falta poco Ya falta poco Para la salsa necesitamos Cuatro tomatillos verdes Y chile habanero Pero realmente No encontré en el super No es que sea miedoso No encontré Y pues le eché jalapeños Y un serrano Dejamos que hierva todo esto Y lo ponemos toda en licuadora Porque como les dije No tengo una procesadora Sazonamos con pimienta negra molida Y sal de mar Le echamos un cuarto de cebolla morada Cilantro Y un chorrito de agua Y lo licuamos Vamos a ver Pero sé Huele muy bien Este tomatillo verde Es el toque Ahora sí Los molletes Obviamente Pues llevan pan Yo no encontré chapatas Pero sí encontré Este pan raro Que pues hay que cortarlo En cuatro Para agarrar las partes de abajo No hombre Papalord Mira nomás Mira ese panecito Bien tostadito Muy bien Y este otro Mira nomás Pues ahora sí Solamente queda echarle Los frijolitos Que nos tardamos mucho En hacerlos Hijo le huelen muy bien Que no falte frijol Después toca el turno El choricito Si tú comiéndote un cerealito Y decís No hombre Hombre Y esto no es nada Vamos a agarrar queso fresco Y lo vamos a espolvorear Así nomás Mira nomás Pero esto no es nada amigos Porque lo que falta Es el huevito El huevito amigos míos Es mi especialidad Y solamente hay que ponerle aceite En un sartén Y ponemos dos huevitos estrellados Sin que se te rompan Ah Y también le ponemos Pimienta negra molida Recién molida Perdón Nomás Para que se vea bien fresa Hombre Lo voy a echar aquí Y este huevito Lo voy a echar acá Wow Estoy demasiado sorprendido Cilantro Por aquí Para que se vea bonito Más que nada Digo no soy un decorador profesional Pero miren nada más Y ahora sí amigos míos Expectativa del desayuno De Oscar Mesa La capital Y la realidad Pumba Oscar Mesa Muchas gracias Por haber llegado a mi vida Y pues nada Ahora si toca probar esto Le voy a poner un pedacito De oro verde Aquí en la esquina Que es donde le voy a morder No lo puedo creer Tres horas y media después O una cosa así Tengo mucho hambre obviamente Y es momento De probar El desayunazo mexicano De la capital Así que provecho amigos No puedo creer No puedo creer No puedo creer La salsa O sea Son demasiados sabores Pero la salsa Fue lo primero que sentí Sabe muy rica Y eso que no le puse habanero Con habanero Siento que le da ese toque Más rico Wow Esto sí es un desayunazo De verdad ¿Qué les puedo decir amigos? La verdad Es un 10 de 10 Lo único es que siento Que todas las calorías Que debería consumir en un día Están en este plato Y también les tengo que decir Que si piensas hacer este desayuno Hazlo un sábado O un domingo Porque Tardas unas 3 horas y media Yo creo que Más o menos 4 horas O sea Es muy Muy tardado Yo por eso siempre les digo Que desayuno un huevito Con salchicha O jamón Porque me tardó 5 minutos Literalmente Y sabe rico Yo voy a comer todo este desayuno Y amigos míos Nos vemos al rato Adiós Y hemos llegado al final De este video Amigos Y Pikachu Está triste Pero Conchita y Tomás Están bien felices De verlos ¿Cómo están? Gordito Gorditos Pues así es amigos Ya se acabó este video Espero que les haya gustado muchísimo Tengo que decirles Que estoy sorprendido Que De todas las recetas De youtubers Que he hecho Esta vez Es la que mejor me ha salido Puede ser porque Oscar es muy bueno Puede ser porque A lo mejor Tatio no era tan complicado Como los de mis pastelitos Que era de decorar Y así soy pésimo Pero bueno La pasé muy bien Tienes que seguir A la capital Checa su canal Te va a gustar mucho Estoy seguro Y pues nada Me encantaría que por favor Puedas checar mi canción Lento Te voy a dejar el link De YouTube abajo También busca en Spotify En iTunes En cualquier plataforma digital Busca Beto Pasillas Lento La puedes poner también En historias de Instagram Y pues todo amigos míos Espero que estén muy bien Suscríbete a este canal Para que seamos más Y más Y más Y más Y más Y nos vemos Muy pronto Verdad que sí Conchito Verdad que sí Adiós Cuando estoy contigo No existe nada más Lento Que se detenga el tiempo Para que este instante No tenga final No hay No hay No hay No hay Gracias.